Tiempo, hemos conocido diferentes robos o frustrados actos contra cajeros automáticos, específicamente en las estaciones del metro. Bueno, también han aparecido diferentes mecanismos para cometer este ilícito. Estamos ante un auge de robos en los dispensadores de dinero, es la pregunta que se hace a muchas personas, y queremos aclarar las dudas respecto a este tema. Estamos con Vladimir Espinosa, él es de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente. Muchas gracias por estar con nosotros en Hora 20. Hay distintos métodos, el oxicorte, el anonizaje, también está el tema del gas. Es cierto que últimamente los hemos visto bastante por la televisión porque han hecho noticia. Es la época, se ve más que en años anteriores. ¿Podríamos estar hablando de grupos organizados que están haciendo más de este tipo de delitos? El tema del robo a cajeros automáticos con el tiempo ha evolucionado. Estuvo mencionada las técnicas que parte primero con el anonizaje, posterior oxicorte, oxicorte, después el oxicorte, técnica de lazo y lo que hemos visto últimamente que es el bombazo, que es la técnica más reciente que están aplicando porque demora menos tiempo en poder acceder a las casetas donde contienen el dinero. Efectivamente, el año pasado la brigada investigadora de Robos Metropolitana Occidente es para dos bandas, dos organizaciones criminales. Pero no obstante ello, estas organizaciones se reagrupan, se rearman y van saliendo nuevos líderes, a lo mejor de nuevas bandas que ven esta como una señal de poder acceder fácilmente a un delito. Yo quería preguntarle, comisario, ¿por qué en el metro? Si tienen una explicación de... Ha habido una serie de casos repetidos en cajeros automáticos que están al interior de estaciones. ¿Eso tiene una explicación? ¿Tiene una explicación el poder desaparecer entre medio de una muchedumbre? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, es un modo de operar que nosotros hemos visto en el último tiempo que es materia de investigación, que está siguiendo la brigada. Mucho antecedente, no puedo aportar porque es parte de la carpeta investigativa, pero sí efectivamente son lugares que a esa hora están cerrados, o efectivamente hay mucha gente que en definitiva las vías de acceso son siempre avenidas grandes. Entonces estas bandas tienen ubicadas a ciertos soldados que impiden el acceso a carabineros e investigaciones lanzando Miguelito o Armando Barricada. Entonces ellos siempre utilizan dos vehículos robados, uno que es el que llega al lugar y el otro que es de recambio. Entonces efectivamente estas son vías que para ellos se les facilita la comisión del delito. Claro, ahí respecto al modus operandi, pero vemos en las imágenes de apoyo que generalmente hay registro de este tipo de robo a cajeros automáticos. Pero ¿qué pasa finalmente? Carabineros cuesta llegar, no todos se detienen, hay grupos que sí han sido detenidos, pero ¿qué pasa con la ley respecto a esto? Se pensaba y se hablaba del tema del tinta a los billetes una vez que se comitera este tipo de ilícitos, pero ¿no se ha avanzado tanto hacia ese camino? Hay una ley que es la 20.601, que se salió publicada en el año 2012, en la que señala en su artículo tercero, las medidas de seguridad que tienen que implementar las entidades bancarias, no señala el tiempo, pero entre ellas estaba el anclaje, las fundas de blindaje y el intintado billete. Hay algunos bancos que la están implementando, pero todavía no está a nivel nacional. Yo creo que es una muy buena medida para desintivar el robo a cajeros automáticos, pero solamente algunos de ellos están con esta técnica, en definitiva, pero no todos. No está implementado en forma nacional. Y eso por eso también es un incentivo a que quienes están organizados y conocen la técnica, vayan y lo vean como algo fácil de obtener, ¿no es cierto? O sea, yo creo que en la medida que nosotros pongamos más barreras o más dificultades para la comisión de este tipo de delitos, y en general en todo tipo de delitos, obviamente vamos a bajar el índice de la comisión de esto, sin lugar a dudas. Muy bien, Vladimir Espinosa de la Brigada de Robos Metropolitano Occidente, muchas gracias por conversar de este tema con nosotros en Hora 20. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.